Soy alumna de doctorado, vine para Juan Carlos para hacer una parte de mi doctorado en investigación en química. Y estoy aquí por un año y he aprendido un montón de cosas que fueron necesarias, principalmente experimentos, para me ayudar en mi proyecto. Y estoy muy contenta con los resultados, con todo lo que obtuve y me ha gustado bastante de la universidad.